¡Túrris Banco! ¡Túrris Banco! ¡Túrris Banco! ¡Túrris Banco! ¡Túrris Banco! ¡Túrris Banco! Yo es que detesto las fiestas del pueblo. Pero todos los años vengo a bailar. Buenas. Vengo por el diagnóstico. Pase. Estamos aquí todos un poco desquiciados, ¿eh? Esto es una pandemia. Y de esta no se libra nadie. ¿Pero qué nos pasa, doctor? ¿Es amor? Eso va a ser odio. No, no. Es amodio. ¿Cómo que amodio? ¿Y eso es grave? Yo me encargo, doctor. En este país somos así. Nadie odia al cien por cien. Y nadie ama al cien por cien. Nadie es incondicional. ¿Y cómo no nos lo han dicho antes? ¿No hubiéramos llegado hasta aquí? El amor se mezcla con el odio y viceversa. Y es que nos pierden los sentimientos. Somos hipérboles emocionales. Amodiamos. Le pasa a ella. Y nos pasa a todos. Amo a mi cuñado. Hasta que se pone a contar ese chiste. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¡Zumba! Que lo odio. Amo a la prensa de este país porque tiene el poder de influir en la opinión de la gente. Y la odio por lo mismo. ¡Qué asco de equipo! No puede ser, no puede ser. Más malo es que el lunes en enero. ¡Sois grandes! ¡Os amo! Saladitos perdidos, los pobres. Yo amo odio las redes sociales porque cualquiera puede decir lo que le dé la gana de cualquier tema. Mira este meme, pero mola. Lo comparto. Ese es el empicto. ¡Yo esta la amo! Que yo la amo, pero que la quites. Es que hizo frenia a banderín. Esto es tela, tela. Igual es eso. Igual es que está ahora barata. La tela, digo. Tío, es que soy absolutamente amodioso. Pues va a ser que sí, hijo. Tú sí que eres amor, amor. ¿A que sí, señor alcalde? Hasta luego, Lucas. Es que es tan fácil amodear las cenas de empresa, la operación asfalto, la picaresca, los puentes cada dos por tres. Las dosis de la tarde. Tú coge dos para alimentar el amodio. ¿Con esto me curo? No, pero si lo compartes con alguien, te sentará genial. Comparte, comparte. Amamos y odiamos según nos sentimos. Según nos va. Un abracito, hombre. Ah, si ya ven, tengo un abrazo, hombre. Según los titulares de los periódicos. Pero lo bueno es que si amamos o odiamos es que nos importa. Y si algo te importa, tiene cura. Y en la calma yo te amo, Dios, cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo, Dios, tanto, yo.